Melcocha a peso, a peso lleve su melcocha, única, exclusivo, original, con la fórmula secreta ¿Melcochita chavalo? No, no lo quieres, malo para los dientes La cesala que me ando, que ni los chavalitos me quieren comprar melcocha ¿Cómo están amiguitos allá, Gapita Díaz? Vendiendo melcocha, ahora soy negociante de la... me fui a Diriam Me dice un viejo, Gapita, hoy te voy a dar tu dulce Yo ya me hacía con el atado de dulce, pero ya hacía en cada billete Haciéndome el coche como cuatro horas, yo miraba Me sale, aquí está tu pago Lo bueno es que por lo menos me dio la oportunidad de tener mi microempresa Es que ando con todo, lo tengo porque estoy en el negocio de la melcocha Melcocha a peso, eso es melcocha a peso Melcocha a peso doña Melcochita sabrosa No Hasta ni va a dar una gratis Melcocha a peso Melcocha a peso hermano A pesito la melcocha Te doy una gratis hermano Te regalo Y en maracas ya solo me falta sacarle el machete a la gente para que me compre una melcocha Una melcocha, no me han podido comprar Y eso que valen un peso cada uno Me dan ganas de hartármelo ya porque el hambre me está llegando Y ese bandido mira Mira como vende melcocha a vos y parece que las está regalando Una, dos, tres, siete, quince Y en tres días se ha vendido como tres canastos de melcocha este jodido Pero yo lo veo todo raro este bandido Está todo chido este jodido pero me vende Vende, miralo, miralo Cien, doscientos, trescientos, setecientos, ochocientos, novecientos Llega, Pito Ey ¿Qué pasó? Y vos no sos el de las melcochas Sí Y sos hombre vos Sí, oíme He visto que tenés mala suerte con la venta Sí, no he vendido nada hermanito Pero mirá, ni una regalada siquiera me han ganado Sí, yo soy hombre ¿Qué pensabas? No, yo como te miro vendiendo a ti todo bailadito Todo así, todo medio rarito Y yo Ah, no, es que tenés que tener estilo para vender Estilo Sí, lo que te voy a explicar Yo estudié un semestre en mercadeo Ya Entonces ahí aprendes técnicas de venta Porque para ofrecer un producto tenés que venderlo bien Tenés que saberlo vender ¿Ya me entendés? No, pero ya, mira yo ya no Melcocha, peso, melcocha, peso No hombre, pero como Para empezar tenés que tener el estilo O sea, vos venís, agarras tu melcocha Vendo la melcocha, peso, a pesar de la melcocha Ya me entendés Sí, hijo de Dios ¿Cómo vas a vender así? No hombre, cabrón Apito, otra cosa que te voy a decir Vos andas con ese machete Ese machete no es para vender O sea, más bien agitada la gente Vos tenés que tener el estilo Hagamos algo Yo te doy la piedra Para que aprendas Pero eso sí, esta es mi zona Ya, vos no podés vender aquí ¿Vos vendés aquí? Sí, yo vendo aquí ¿Y yo qué tengo que hacer? Nada, vos te vas a vender a otro lado Yo te voy a dar la piedra Peso, a peso, vendo la melcocha Melcocha va a comprar melcocha Peso, vendo la peso Dale, venite, quiero verte Dale, con estilo Técnica Vendo la melcocha a peso Vendo la melcocha a peso Es que no me sale No, no, no Sé serio, vení Pero, pero, pero Fíjate bien en mí Cómo yo le hago Con estilo Tienes que moverte O sea, moverte Soltate ¿Ya me entiendes? Nos vamos A ver, vendo la melcocha a peso A veces vendo la melcocha ¿Ya me entiendes? Dale Vendo la melcocha a peso Vendo la melcocha a peso Lleve, 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 lleve Lleve su melcocha Son un buen aprendiz Qué bárbaro, Gapito Ay, es que me siento horrible No, no, no Así entonces los hombres Vendo la melcocha a peso Vendo la melcocha a peso Lleve, 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 lleve Ok, ahora anda a vender Y que te vaya bien Pues ya tienes el estilo Ya sabes, en otra zona Aquí no viste Vendo la melcocha a peso Vendo la melcocha a... Muchacho, melcocha ¿Qué vale? Ah, un peso, mi amor Deme dos Dos Correcto, aquí está Mire, vos Gracias Tan rica Tan rica Tan religiosa Vendo la melcocha a peso Vendo la melcocha a peso Vendo la melcocha a peso Agapito Huele así Don Jacinto Barba Don Jacinto Don Jacinto Frank Broder, Agapito Entonces, anda vendiéndole la melcocha Sí, anda vendiéndole la melcocha Sí, pero Así no me va a gustar mucho, viste A mí me gustan machos No me gustan así toda No, no, si lo que estoy haciendo No es para gustarle, pues Pero es mercadeo Lo que estoy haciendo O sea, yo vos sos macho Soy macho, barba Aún ma colino Avísame cuando te vendes No las tajadas No, 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 no No, 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 no No pérese No te imaginas Vendo la tajada de un pe O cuando me das Maduro con huevo Ay, ay No perece, no, si. Es propaganda que me trae. ¿Cuál propaganda? Miren rápido. Dele gracias a Dios que no, no, no. Cajetíame, pagapito. Ya me jodió la mierda, la sinpuchica. ¿Qué sea lo que yo quiero que me jodan a mí? La mierda. Ven y jodémela. Agapito, Agapito. Agapito. Este romero me lo robé una marcocha